¿Cómo hacer chayotes capeados ricos en proteínas fácil, económico y muy nutritiva? Ocuparemos 4 chayotes, 5 huevos, 1 cuarto de queso rallado, harina y manos a la obra. Vamos a pelar los 4 chayotes para después cortarlos y hervirlos. Los cortamos primero por la mitad y después les haremos los trozos. Es muy importante que el agua con la que se cocen es muy importante no tirarla y tampoco no cocer muy bien las verduras para que no se les quiten los nutrientes. Ahora lo que vamos a hacer es batir las 5 claras y dejar a un lado lo que son las yemas. Y ahí mismo vamos a echar lo que es el queso rallado, un puño de harina de trigo y sal al gusto. La harina es un tip echándole a lo que es el huevo para ya no echarle al chayote y para que no se haga un reguero de harina. Así mismo se puede hacer con los chiles rellenos y pega muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es batir nuestras claras. Ya batidas las claras echaremos las yemas a punto de turrón. Ahora checaremos nuestros chayotes. Acuérdense que todas las verduras deben de ser semicocidas. Los chayotes ya están cocidos. Ahora pondremos un sartén con suficiente aceite y calentarlo bien para que quede bien el capear. Bueno, ahora vamos a capear nuestros chayotes que tenemos aquí escurridos. Antes que nada les voy a dar un tip. Vamos a echarle un poco de harina al sartén para que el aceite no nos brinque al momento de freír las verduras con el huevo. Bueno y así vamos a ir capeando nuestros chayotes uno por uno. Y los vamos volteando y es muy importante el aceite que esté bien caliente. Y bueno aquí tenemos nuestros chayotes capeados y listos para comer. Las podemos hacer en salsa verde o en una ensalada con jitomate. Buen provecho. Si te gustó el video no olvides suscribirte a Fantasías Marce. Gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video. Adiós.